La Indomita Luz se hizo carne en mí Y lo dejé todo por esta soledad Y leo revistas en la tempestad Hice el sacrificio, abrace la cruz al amanecer Entonces rezo, rezo Morí sin morir y me abracé al dolor Y lo dejé todo por esta soledad Ya se hizo de noche y ahora estoy aquí Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer Y entonces rezo, rezo por vos Y cure mis heridas y me encendí de amar Y quemé las cortinas y me encendí de amar De amor sagrado Oh Entonces, entonces preso por vos Oh, oh, preso Oh, 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 preso Reso por vos Reso por vos Sí, a los siete empecé ¿Y qué empezaste? Un poco en actuación, comerciales Empecé, sí, primero con los comerciales y después en la actuación Está bien, y ahí surgió la música Compositora también desde los 15 años Sí O sea, la música es lo tuyo y la actuación Es lo que me salvó, la música, la actuación también me encanta Vamos a ver cómo la vieron ellos Ricardo, vos cómo la viste Tiene pues la profesión, el oficio en la sangre Se nota en el escenario con mucha seguridad La verdad que cantas muy bien y yo creo que te va a ir mucho mejor todavía Gracias Una voz increíble, ¿no, Sole? Una voz increíble con un rango muy amplio Vos tenés una seguridad abrumadora Realmente lo hiciste súper bien Porque sos muy buen intérprete A eso no se le gana con nada Así que, de 10 Gracias Vamos a escuchar de su coach, Lali Cómo la viste a la primera participante de tu team Vos tenés un decir muy lindo Y la verdad que esta canción es mucha responsabilidad Porque por lo que representa para todos los argentinos Y lo hiciste increíble, Margarita Yo te felicito de corazón Y te agradezco porque aparte fue personal Y es muy difícil estos himnos hacerlos personales Así que te felicito Gracias Este aplauso para Margarita López Estamos viviendo los play-offs esta noche aquí en Telefe Son ocho artistas Dos van a irse a casa esta misma noche Y muy pronto llega la decisión del público Vamos a continuar con el Team Lali De esta manera